Lleno de emoción, adrenalina y fuerza, resultó el concurso de robótica móvil organizado por el Comité de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto del Tecnológico de Nuevo Laredo. El doctor José Luis Ortizimón, coordinador del Club de Robótica del Tecnológico, cumplió con las expectativas. Entre el viernes 6 y el sábado 7 de octubre se llevaron a cabo más de 20 combates a muerte, en los que el vencedor fue un joven que por tercera ocasión se levanta con el título. Willy Saucedo Tellez refrendó sus títulos este año. En el combate final del Royal Rumble, torneo de lucha de robots se enfrentaron Soldik y Tlaloc por parte del Tecnológico de Nuevo Laredo y todos ocho de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo. Por casi 15 minutos, los tres robots lucharon sin piedad, láminas salían volando, motores ardiendo y poco a poco las fuerzas fueron mengando. Primero cayó Tlaloc y posteriormente todos ocho se vio abrumado por Soldik. Al llegar el conteo hasta 10, la emoción estalló. Willy lo había logrado de nuevo, un triunfo más para este joven de noveno semestre de la carrera de Mecatrónica. Todos ocho se quedaron con el trofeo de segundo lugar y Tlaloc en el tercer puesto. También dentro de estos dos días, se hizo entrega de premios a los ganadores de Speed Challenger y carreras con obstáculos.